Las personas quienes viven expuestas a violencia intrafamiliar en todas sus formas se encuentran doblemente vulnerables ante la pandemia del coronavirus, puesto que las víctimas tienen que convivir más tiempo con su agresor, dijo la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Que la población que ha estado expuesta a violencia intrafamiliar, llámese violencia de género o toda la violencia sexual que puede ocurrir hacia niños, niñas y adolescentes los pone en una doble vulnerabilidad, es decir, que la pandemia se convierte en otro factor más de riesgo. Recordemos que la violencia sexual y la violencia intrafamiliar se da en el seno de la familia y precisamente es el mejor escenario que tiene ahorita el abusador o el violentador porque la familia, precisamente por el distanciamiento social, por el temor que tienen de salir a la calle, ahora están más tiempo en la casa junto con el agresor. Entonces, ya sabemos que de alguna manera el tema de la prevención de la violencia desde las comisarías ha mermado un poco, la gente piensa que ya no hay comisaría, que ya no hay donde recurrir. Entonces, se quedan, digamos, sin ninguna alternativa, ¿verdad? Porque entonces, por otro, por un lado es que no salgo por el temor de que me contamine por el virus, pero también la falta, ¿verdad?, de confianza de que voy a ir a denunciar el hecho y no me van a poner atención. Carla Nicaragua brindó algunas recomendaciones para fortalecer los vínculos de la comunicación en las familias. Si estamos en casa, ¿verdad?, entonces, de alguna manera tenemos que tener conciencia de que ahí los abusos están ocurriendo y tenemos que estar bien claros en qué espacios están los niños, que si están encerrados en el cuarto con un tío, con un padrastro, qué es lo que está pasando. O sea, estar pendiente de los niños para evitar al máximo, ¿verdad?, que se estén dando este tipo de situaciones y hablar con los niños. Pudiera ser que también el momento que estamos viviendo, ¿verdad?, de aislamiento, pero que estamos recogidos dentro de nuestro núcleo familiar, pueda servir para también como terapia hablar a los niños. No tenemos dónde ir, ok, pero podemos hablar del abuso sexual, podemos hablar de quiénes son los abusadores, de qué manera se puede abusar a un niño, prevenir al niño y decirle si te hacen esto, si te tocan tus partes íntimas, cómo lo puedes decir, para que los niños también sientan confianza y puedan romper estos esquemas de manipulación de los abusadores sexuales, de decir, te tienes que quedar callado porque si vas y denuncias, te contaminas, ¿verdad?, eso es importante. Para Noticias 12, Castalia Zapata.